Uno de los puntos más importantes de este nivel es el que tiene que ver con lo que llamamos bucles, trozos de nuestro código que repetimos una cantidad de veces y que lo hacemos en base a una condición o simplemente teniendo algún tipo de contador que nos dice la cantidad de veces que vamos a repetir. Esto es muy importante porque es lo que nos permite hacer muchas cosas con pocas instrucciones y que además vamos a tener que ir dominando no solo en este nivel sino a lo largo del curso porque necesitaremos hacer bucles constantemente. Vamos a ver cómo funcionan. Cuando tenemos un código como este en el que podemos observar un grupo de instrucciones, en este caso 36SFF23 que se repite muchas veces, aquí en este caso además se repite 6 veces, esto nos está indicando que tenemos que hacer un bucle porque en realidad tenemos una serie de instrucciones que imaginaos que ahora son 6 pero y si quisiéramos repetirlo 100 veces, 200 veces, si quisiéramos repetir 200 veces estas 3 instrucciones necesitaríamos 600 bytes de memoria simplemente para hacer una misma operación 200 veces. Eso no tiene sentido. Nosotros lo que querríamos es decirle al ordenador oye, estos 3 vais de aquí, estas 3 instrucciones hazlas 200 veces y continúa solo cuando hayas terminado. Eso es precisamente para lo que sirve un bucle, es creamos una estructura con nuestras instrucciones que permite repetir progresivamente una serie de instrucciones tantas veces como queramos o hasta que suceda una condición que nosotros queramos. Esto ya lo hemos visto en un vídeo práctico pero vamos a repasarlo. Imaginemos que queremos hacer esta repetición con lo cual lo primero que hacemos es poner en HL la dirección de inicio de pantalla C000 y estas son las 3 instrucciones que queremos repetir, la que permite dibujar en pantalla 4 píxeles de color rojo y la que incrementa la posición a la siguiente para pintar los siguientes 4 píxeles. Nosotros queremos repetir esto y la forma inicial que tenemos de repetir está basada en nuestra instrucción 18 que nos permite hacer un salto hacia atrás. Con la instrucción 18 nosotros le decimos cuando llegue aquí la ejecución lo que haces es saltar concretamente 5 unidades hacia atrás, 5 bytes, 1, 2, 3, 4 y 5 con lo cual cada vez que llega aquí la ejecución la ejecución vuelve automáticamente aquí. El único problema que tiene esta aproximación es que esto lo va a hacer siempre. Eso significa que estas 3 instrucciones no se van a repetir 6 veces como queremos sino que se van a repetir infinitamente. Esto es lo que llamamos un bucle infinito. Se repite sin parar. No hay nada que haga que esto pare en ningún momento. No es eso lo que queremos. Nosotros queremos que lo haga 6 veces y para que lo haga 6 veces tendríamos que llevar de alguna manera una cuenta de las veces que hemos repetido este bucle para que cuando la cuenta termine entonces no vuelva a saltar. Por tanto, este salto de aquí abajo de algún modo tendría que decir si la cuenta ha terminado no salto más y mientras la cuenta no haya terminado sigo saltando. Eso lo tendríamos que hacer cogiendo nuestra cuenta y diciendo bueno, pues si quiero repetir 6 veces, cuando haya repetido la primera me quedarán 5. Con lo cual yo lo que voy haciendo de algún modo es descontar de mi cuenta de repeticiones pendientes por hacer 1. Voy descontando, descontando, descontando y cuando se me acaban las repeticiones pendientes ya no tengo más repeticiones que hacer entonces es cuando no salto. Y mientras tengo repeticiones por hacer, mientras la cuenta no haya llegado a cero esta instrucción tendría que seguir haciendo este salto de aquí. Pero entonces ya no será saltar. A partir de ese momento será saltar si la cuenta todavía no ha terminado. Si no hemos llegado a cero en el número de repeticiones pendientes ¿Esto cómo lo traducimos a instrucciones exactamente en nuestro ordenador? Para empezar la cuenta la podemos llevar en cualquiera de nuestros registros. Podemos meter un valor en un registro y a partir de él ir descontando. En particular esta instrucción que acabo de poner aquí nos lo metería en el registro A. La instrucción 3E metería este 06 en el registro A. Ya tenemos un sitio donde guardamos nuestra cuenta. Tenemos un 6 en A. Ahora lo que tenemos que hacer es, cada vez que hemos ejecutado estas tres instrucciones lo siguiente que hay que hacer es descontar 1 a la cuenta de repeticiones pendientes. ¿Eso cómo lo hacemos? Con la instrucción 3D. Esa es la instrucción DEC A que lo que hace es quitar 1 a lo que A contenga. De modo que si A tenía un 6, al quitarle 1 tendrá un 5. Y a continuación lo que tenemos que hacer es este saltar sí. ¿Saltar sí qué? Si todavía no hemos llegado a 0 descontando. Es decir, nuestra cuenta son 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuando llegamos a 0 es cuando hemos terminado la cuenta. Mientras no es 0 podemos seguir saltando tranquilamente porque aún quedan unidades en la cuenta. Esto lo hace la instrucción 20. La instrucción 20 lo que hace es saltar igual que teníamos nuestra instrucción 18 pero solo va a saltar si la operación anterior a la instrucción 20 no ha dado 0 como resultado. Si ha dado 1, 2, 3, 5, 20, lo que sea, saltará. Y si ha dado 0 esta operación entonces no saltará. Esto es muy sencillo. Es decir, tenemos 6. La primera vez que hagamos esto la cuenta quedará con 5. Como eso no es 0 esta instrucción hará un salto igual que nuestra instrucción 18 y vendrá aquí otra vez. Al ejecutar estas instrucciones por segunda vez la instrucción 3D descontará 1. Eso dejará el 5 en 4. 4 no es 0 por tanto esto volverá a saltar. Todo esto haría que nuestro programa quedase como este que veis aquí. Tenemos nuestras 3 instrucciones que veis aquí de antes, las que queremos repetir, 36FF23 aquí en el medio y tenemos aquí la inicialización de la cuenta que es lo que decíamos antes. Metemos en nuestro registro A un 6 y eso es el principio. Estamos empezando a contar. Aquí tenemos el descuento. DEC A lo que hace es descontar 1 a la cuenta. Y aquí tenemos el salto condicional. Este salto condicional lo que hace es que mientras la cuenta no es 0 saltamos y saltamos y saltamos a esta posición de aquí. Cuidado de no saltar a esta de aquí porque si saltáramos aquí cada vez que hiciéramos este salto volveríamos a poner el contador a 6 con lo cual nunca estaríamos descontando hasta 0. Siempre sería 6, 5, 6, 5, 6, 5. Hay que saltar hasta aquí. Así que con este salto lo que hacemos es primero tengo un 6, hago todo esto, descuento, tengo 5, salto, descuento 4, 3, 2, 1 y cuando tenga 0 esto ya no salta. La ejecución continúa aquí abajo y se viene aquí que es nuestro bucle infinito que deja el programa paralizado. Bien, esto vamos a verlo en ejecución. Lo tengo introducido en WinApe. Así que voy a abrir el depurador. Ya está preparado. Lo pongo en la ejecución paso a paso para que lo veáis. Voy a ir a la dirección 4000 que es donde lo tengo. Voy a poner el PC en 4000 y ya está listo para ejecutar el programa. Ejecutamos la primera instrucción. Ya tenemos C00 en HL. A continuación metemos un 6 en A y ya vemos que en A tenemos S6. A continuación lo que hacemos es meter FF en la posición en la que tenemos ahora HL que efectivamente es C000 con lo cual pintamos los cuatro primeros píxeles de rojo. A continuación incrementamos HL para que ahora HL apunte a la siguiente posición HL apunte a C001 para poder pintar los siguientes cuatro píxeles. Y como ya hemos hecho una iteración completa, ya hemos pintado cuatro píxeles y estamos preparados para la siguiente descontamos uno de nuestra cuenta con DEC A y ya vemos que A tiene un 5. Ese 5 ahora mismo esto de aquí que es la instrucción de salto condicional lo va a detectar. Le estamos diciendo salta a la posición 4005 es decir 5 unidades hacia atrás, 6 en este caso. Si la instrucción anterior que has ejecutado no ha dado 0 como resultado la instrucción anterior ha dado 5. La cuenta todavía tiene 5 por lo tanto este salto cuando pulse F8 se hace y volvemos a la posición 4005 para poder repetir nuestras tres instrucciones 36FF23. Repetimos las instrucciones, una, otra, decrementamos a otra vez que ahora es 4 como veis aquí y volvemos a repetir. ¿La instrucción anterior ha dado 0 como resultado? No, ha dado 4 con lo cual volvemos a la 4005. Repetimos las instrucciones, el registro A ahora tiene un 3. como el resultado de la operación anterior que es DEC A ha dado 3 y no 0, volvemos a la 4005. Repetimos, da 2, con lo cual volvemos a la 4005. Repetimos, ahora el resultado da 1, volvemos y por último en la sexta iteración DEC A da como resultado 0 y al dar como resultado 0 cuando ejecute la instrucción salta si lo último ha dado como resultado no 0, esto ya no salta porque el resultado anterior es 0 y entonces pasamos a la siguiente instrucción que ya es nuestro bucle infinito que se va a quedar ahí eternamente. Como veis este grupo de instrucciones que tenemos aquí se ha ejecutado exactamente 6 veces y lo hemos hecho con un código y ahora mismo este código que hemos hecho de repetición nos sirve para ejecutar 6 veces o 6000 o 200. Si en vez de poner un 6 aquí ponemos por ejemplo un 20 este código se ejecutará 20 veces en vez de 6 veces lo cual nos permite con un solo cambio hacer tantas veces como queramos. Esta es la potencia de hacer los bucles nosotros mismos. Bien, vamos a volver a nuestra explicación principal y vamos a ver cómo funciona exactamente esto porque hay una duda en este código la duda en este código es ¿cómo sabe la instrucción esta de aquí cuál es el resultado que ha dado la instrucción anterior? ¿Cómo sabe esta instrucción que lo anterior ha dado 0 o no ha dado 0? La respuesta a esta pregunta está en un registro especial que tenemos en nuestro procesador llamado el registro F o el registro de flags que en inglés significa banderas y de hecho es tan especial ese registro que como veis en el procesador está puesto aquí arriba y esto de aquí es lo mismo que esto de aquí es el registro F pero mostrado en binario en vez de en hexadecimal porque cada uno de los bits del registro flags tiene un significado especial cada uno de ellos es considerado una bandera. Estos bits cambian cada vez que ejecutamos una instrucción en particular cuando ejecutamos instrucciones aritméticas que se llaman o que producen sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que sea operaciones matemáticas en general como por ejemplo nuestra instrucción DEC A que lo que hace es restar 1 a el acumulador o lo que es lo mismo a nuestro registro A. Cada vez que hacemos una operación de este estilo lo que sucede es que al terminar la operación algunas de estas banderas algunos de estos bits cambian a 1 y cada uno de ellos tiene un significado especial y son precisamente esos bits los que señalan a las demás instrucciones que resultado ha dado la operación anterior. De modo que si una operación por ejemplo cuando hacemos DEC A da como resultado 0 este registro, este bit de aquí, este flag cambiará a 1. Se pondrá en 1 y eso significa que en la siguiente instrucción cuando quiera saber si la instrucción anterior dio 0 o no solo tendrá que comprobar este bit. Si está a 1 es que la anterior instrucción dio 0 y si no es que no dio 0. Ese es el registro mágico que permite saber que ha pasado con la instrucción anterior y que permite hacer estos saltos condicionales que estábamos haciendo pero como veis este que es uno de ellos es el flag Z que es el que indica si la operación anterior dio 0 o no. No es el único, tenemos varios y en concreto cada uno tiene un significado. El más importante para nosotros es Z que es 0 en inglés y que nos va a señalizar exactamente eso. Cuando una operación da 0 este bit se pondrá a 1 y cuando la operación no da 0 se pondrá a 0. Tenemos otro que es el flag carry que ya lo hemos visto en alguno de los vídeos anteriores y que lo que nos está indicando es que hemos hecho una operación la anterior que necesita un bit más o necesitaría un bit más de los que tenemos para poder representarla. Si sumamos 128 y 128 nos va a dar 256 que es un número más grande de lo que podemos representar en uno de nuestros registros de 8 bits porque en los 8 bits podemos representar como mucho 255. El 256 necesitaría un noveno bit. Ese noveno bit es el bit que se suele llamar carry y que efectivamente es este bit de aquí. Cuando hacemos una operación y da como resultado 256 en realidad nuestro resultado va a ser 0 y un 1 aquí en el carry que nos va a indicar que la operación anterior ha producido lo que se llama en castellano acarreo. Es decir que se ha sumado todo y queda un 1 que se llevaría a la siguiente unidad. Bien, esto lo utilizaremos en un futuro. También lo podéis utilizar ahora si queréis. Tampoco muy preocupante. De momento es el 0 el que más nos va a importar y de hecho aquí os los voy a poner los flags lo que significan en orden de importancia para nosotros. El tercero es el flags ese o sign que simplemente nos está indicando, este de aquí, si la operación anterior ha dado positivo o negativo. Y eso es tan sencillo como mirar el primer bit del resultado. Ya sabemos que para nosotros los negativos son los que tienen el primer bit a 1. De modo que si el resultado de una operación da un número que tiene el primer bit a 1, entonces esto se establece estará a 1 considerándolo negativo y si no esto estará a 0 considerándolo positivo. Y así podemos comprobar si una operación nos ha dado negativo o nos ha dado positivo. Tenemos un bit más que ya lo hemos visto, el bit de overflow que también indica paridad. No me voy a extender mucho en él, lo veremos más adelante. Es este bit de aquí, se le suele llamar el bit p o pv. Pv porque significa las dos cosas, paridad y overflow. Hay algunas instrucciones para manejarlo pero no nos vamos a entretener en él ahora mismo. Tenemos el bit n, el bit subtract, que es lo que nos dice simplemente si la última operación que hicimos ha sido una resta o no. Tan sencillo como eso. Y nos queda el último que es un bit muy especial, es el h, es el half carry, que funciona igual que el acarreo, que el carry, pero en realidad lo hace con respecto al primer nivel en lugar de a un número completo. Este tiene unas utilidades particulares muy específicas que es posible que veamos unas cuantas pero poquitas a lo largo de este curso. Normalmente no se utiliza mucho salvo para operaciones muy concretas. En cualquier caso, todos estos los podéis ver cómo funcionan más adelante o por vuestra cuenta conforme los vayáis necesitando. De momento los que más nos interesan son estos tres y particularmente el flag 0 que es uno de los, si no, por no decir el que más vamos a usar, uno de los que más vamos a usar. Bien, ahora que ya conocemos lo que significan estos bits, vamos a ver las instrucciones de salto condicional que tenemos porque ya hemos visto que tenemos nuestra instrucción 20, que es la que hemos utilizado ahora, que lo que hace es saltar, jump relative, si la última operación no ha dado cero y salta lo que nosotros le digamos aquí. Tenemos la instrucción 30 que hace lo mismo pero si la última operación no ha dado acarreo, si el flash carry está a cero y tenemos dos complementarias a estas dos que es lo contrario. En lugar de si la última operación no ha dado cero es si la última operación ha dado cero, salto y si no, no. Y si la última operación ha dado acarreo, salto y si no, no. Estas serían las cuatro principales que las hacemos con jump relative y que como veis con solo dos bytes nos dan ya para hacer un salto condicional dependiendo de si la última instrucción hizo algo o no lo hizo. Tenemos otras que nos permiten saltar a una posición concreta de la memoria a la que nosotros queramos y esas son la instrucción C2 que es saltar si no es cero pero en este caso jump, no jump relative porque nos permite saltar a una posición concreta de la memoria pero funciona exactamente igual que la instrucción 20 con la diferencia de poder saltar a donde nosotros queramos. La instrucción D2 hace lo mismo que la instrucción 30, saltar si no se ha producido acarreo pero a una posición de memoria y tenemos sus complementarias JPZ y JPC que lo que hacen es lo mismo que las instrucciones 28 y 38 pero saltando a una posición concreta de memoria. Y tenemos dos más interesantes para ver como F2 que salta si el último resultado fue positivo, P es de positive. Es decir, si nos ha dado un valor positivo la última operación que hemos hecho, esto de aquí lo que hará es saltar y si no, no. Y tenemos el contrario que es con M del inglés minus que es para si nos ha dado un valor negativo la última operación. Con todas estas instrucciones podemos implementar nuestros saltos condicionales y podemos hacer con ellos prácticamente lo que queramos. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo muy elaborado, ¿vale? Para que veáis que podemos hacer cosas que no solo son una repetición simple y ya está, sino que aquí lo que tenemos es lo que se llama un bucle doble anidado. Es decir, dos repeticiones, una que utiliza la otra. Bien, voy a desgranarlo para que lo veáis concretamente. Aquí dentro hay una repetición que utiliza el registro B, a ver si lo pongo bien para que lo veáis hasta aquí. Todo este trocito de código, si lo veis, primero pone un 10 que recordemos en hexadecimales es el 16 en decimal y repite estas dos instrucciones de aquí que son como las que teníamos antes, como 36ff con la diferencia de que la instrucción 77, lo que mete en donde apunta HL es lo que haya en A y no un valor concreto, sino solo lo que tengamos en A. Así que metemos en HL lo que haya en A, incrementamos HL, decrementamos B y comprobamos si se ha terminado la cuenta que habíamos inicializado aquí. Tenemos que hacer esto saltando aquí a la 4007 16 veces, ¿vale? Así que esto lo que hace es 16 bloques de 4 píxeles que los pinta del color que haya almacenado en A y como veis A justo antes se inicializa con FF, así que la primera vez que pasamos por aquí y damos 16 veces esta vuelta A vale FF haciendo lo mismo que hacíamos antes, pintar 4 píxeles de color rojo, los 4 siguientes, los 4 siguientes 16 veces, 16 veces. Cuando todo esto termina, ¿vale? Cuando toda esta primera parte termina y llegamos aquí lo que se hace es decrementar A, que antes valía FF, aquí pasa a valer FE. Y a continuación hay una condición que dice que saltamos a la posición 4005, es decir, saltamos aquí, ¿vale? Desde aquí saltamos aquí si la anterior operación dio negativo, minus, MD minus, recordamos. Claro, si os fijáis FF tiene el primer bit A1 con lo cual es un número negativo. FE sigue siendo un número negativo y descontaremos hasta cuándo, hasta el último número de esa decimal que tiene el primer bit A1 que es el 80. El anterior a 80 que es 7F ya es positivo. 80 es el menos 128 es decir, iremos de menos 255 que es este a menos 128. Eso en cuanto a números, pero recordemos que FF son los 4 píxeles en rojo, mientras que FE son los 3 primeros píxeles en rojo y el cuarto píxel de color amarillo, con lo cual esto está usando el registro A como contador para hacer 128 iteraciones hasta el 7F y además estamos usando A como representación de colores. Con lo cual lo que vamos a hacer es que este bucle de aquí en medio que se hace 16 veces se va a repetir 128 veces debido a este bucle de aquí fuera, que va a repetir 128 veces esto y cada una de esas 128 veces se hará 16 veces esto. Así es que vamos a imprimir 128 por 16 grupos de 4 píxeles en pantalla y cada 16 que se hagan van a ser de un color distinto porque A, que es lo que vamos a meter en memoria, irá cambiando. Eso es lo que hace esta operación más compleja que las que hemos hecho hasta ahora. Es lo que se llama por tanto un doble bucle anidado porque hay un bucle aquí dentro y hay otro bucle más grande aquí fuera y el pequeño está dentro del grande. por eso es un doble bucle anidado. Bien, si queréis ver lo que esto hace, tecleadlo en vuestros emuladores y lo probáis y lo podéis ejecutar como hemos visto paso a paso para hacer el mismo análisis que he hecho yo vosotros mismos y así lo vais entendiendo mejor. Vamos con un ejemplo más sencillito, un ejemplo que también va a utilizar un valor. En este caso, un ejemplo como el de antes. Tenemos 36FF, que es nuestra instrucción que nos permite meter un FF en la posición de HL. HL, como vemos, lo ponemos en la posición C010 y lo que vamos a hacer es decrementar el valor del registro L. Si os fijáis, L es parte de la dirección donde vamos a meter los valores FF. Cuando decrementamos C010 será C00F e irá descendiendo poco a poco. ¿Hasta cuándo? ¿Qué condición hemos puesto aquí? Hemos puesto saltar si la última operación ha dado positivo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos decrementando L, que solo es esta parte de aquí. Cuando es 10, 10 es un valor positivo porque el primer bit está a 0. 0F, que es lo siguiente que dará, también es positivo. Iremos descontando hasta dónde. 0, 0 es positivo. Cuando restemos 1 a 0, 0, al hacer dec L nos dará FF y FF ya es negativo. Con lo cual, este salto no se producirá cuando L valga FF. Se va a producir en todos los demás casos, desde el 10 hasta el 0. ¿Y eso qué va a hacer? Que vayamos poniendo FF en la posición C010, C0, 0F, C0, 0E, C0, 0D hasta C0, 0, 0. Con lo cual, estamos haciendo una operación para pintar en pantalla los 16 primeros grupos de 4 píxeles y estamos utilizando como contador parte de la propia dirección. Estos son cosas que podemos hacer. Podríamos no hacerlo así. Podríamos tener otro registro para hacer el contador, pero así ocupamos menos instrucciones y hacemos exactamente lo mismo. Bien, como veis, podemos hacer muchas cosas muy interesantes con los bucles. Coged los ejemplos que hemos puesto aquí, probadlos vosotros mismos, ejecutadlos paso a paso y ver cómo funcionan, entenderlos bien, porque los bucles son una de las herramientas más potentes que vais a estar utilizando a lo largo del curso constantemente. Con ellos vais a hacer grandes cosas. Espero que os sea muy útil esta explicación y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.